Sí, sí, románticos, mi amor, ya sabes, eh Me volví a acordar de ti, querida, parece que no te olvidé todavía Recuerdo aquellas horas, los besos que dejé en tu boca Y al amor te entregabas, y toda Y tú te fuiste, yo hice mi vida, desde aquel día Amor, no supe más de ti, pero de golpe Y discretamente, tu recuerdo Mi amor, se apoderó de mí, y me volví a acordar de ti Y me volví a enamorar otra vez, desesperadamente Y me volví a acordar de ti, y me volví a enamorar Y otra vez, desesperadamente, y las palmas ¡Sube! En la primera sesión live, esto es Y con mucho amor, para ti mi niña Siempre vivo Jorge Rueda Gaby, Gaby, soplete Y arriba canta y dice Esta es la primera vez que me atrevo a decirte Mi amor, y que no me dejes Es tan grande mi sentir, pues no sabría vivir Si ya no te alejes Dime que yo debo hacer para tenerte aquí Y amarte tanto Quiero yo tener de ti Ese suave sentir Y que me enloquece Y si tú me dejas Yo me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Y si tú me dejas Yo lloraría Y todo mi llanto Caería en ti Y si tú me dejas Y si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Yo pensaría en ti Baila Así Para que mueva tu cintura Con Chandel Zabrosito, Zabroso Baila, baila Así Y ahora Escucha Cómo fui a enamorarme de ti Habiendo tantas por ahí Mi amor Sí, sí Desde Cucuy, Argentina Cómo fui A enamorarme de ti Amor Habiendo tantas por ahí Habiendo tantas por ahí Qué pasó Cómo me sucedió Que no te puedo arrancar de mí Teniendo que vivir Este amor secreto Que quema fuego lento Amor secreto Procesión que va por dentro Este amor secreto Enamorado Enamorado de una amiga Amor secreto El que te ama sin medidas Este amor secreto No te puedo arrancar de mí No te puedo arrancar de mí No te puedo arrancar de mí Gracias.